bueno campeonas campeones hemos terminado la coreografía de hoy que es lo que quiero a que se le haga poco que la una con la del lunes vale hacéis por ejemplo primero esta y metéis la del lunes y ya tenéis ahí más minutitos que no hacéis esta un par de veces tres las que haga falta vale yo no puedo mandar vídeos muy largos porque os lo peto lo primero mi técnica y después a vosotros vale pues ahora vamos a trabajar brazos hoy empezamos con bracitos vale no se me para nadie la serie de brazos completa busca el ritmo aguanta en cuarto de horas se te ha olvidado y en tus brazos queda vale que son los grandes olvidados los bracitos vamos a por ello no va a ir de brazos concuerda cada uno lo compito si no se te ha olvidado estabas trabajando mi pez vale lo he enseñado pega ahí vuelve ahí frenamos no se le hagan la pierna se le hagan pega dale vamos no te pides con lo de ir siempre se le hagan todos los pies va mucho mejor con el ciento vas aprieta nos gritamos fuerte vale ¡Gracias! 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 Ya se ha pasado de canción. Vamos, gorditos. Muy bien. Últimos corzos. Cuatro. Cuatro. Tres. Vamos. Últimos tristes. Dale. Vamos. Dale. Toma. 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 Fuerta. Fuera. Fuera. Remaza. Respir. Respir. Vamos. Respir. Ahí. Muy bien. Muy bien. Complejo. Estiramos. Viste. Agarro. Cuatro. Roderos. Saca. Chepa. Mírame. ¿Vale? Bien. Estiramiento de bíceps. A los dos brazos. Hemos trabajado aquí y hemos trabajado aquí. El que nos cuela. El que no nos gusta. Cuando bajas en todo. El siguiente. Este. Este. Todas que queráis. Cortitos. ¿Vale? Estiramos. Bien. Estira ahí. Eso es. Lo mismo con el otro brazo. Muy bien. Muy bien.